¿Qué es el canciller? Levi Sartola tiene 21 años, estudiaba Derecho en la UNAM Managua y sus compañeros lo conocen como el canciller. El 25 de agosto fue capturado en León por la policía y acusado por el presunto delito de terrorismo. Franklin Villavicencio nos cuenta la historia. No le podía decir que no estuviera porque a él le gustaba también, él opinaba por eso y se unió a la lucha cívica. La opinión no se le quita a nadie. La caída de esta dictadura. No tienen miedo porque no tenemos miedo. ¡Una luna! Levin inició, digamos, de una manera fácil. Él miró unas cositas aquí más allá, allí por Catarina, y dice yo voy a aprender a hacer esto. Y entonces, como hay mucha estructura, entonces él comenzó a trabajar en eso desde chiquito. Él se vino a unir de la lucha porque él estudiaba ahí y él miró la represión que había y entonces él no le gustó porque él opinaba diferente. A él no le gustaba la política esa del presidente, entonces él se unió a la lucha por él. Yo me di cuenta que le andaba en la marcha, el león. Entonces ahí estaba yo pendiente de él, de que andaba en la marcha. Yo lo llamaba y él, ya cuando no me contestó a las cinco y media, a mí se me puso que lo habían agarrado porque me dice, papá, estamos rodeados, la policía los tiene rodeados, antimotines, encapuchados y los quieren agarrar. Entonces se vinieron todos en el carro que venían y ellos los persiguieron y los agarraron. Nosotros venimos al chispote el 26, yo pues en la mañana, pero yo no lo vi a él. Después hasta que fuimos a la modelo lo vi, que lo habían agarrado y que lo habían torturado en el chispote. La máxima seguridad está porque él, este, hace 20 días, cantó el himno nacional y entonces hoy cuando lo echaron a esa celda que es de castigo. Había unos militares ahí cerca y entonces por eso lo echaron, lo sacaron a él y a otro muchacho y los tienen aislados. En una celda de castigo que es cerrado todo ahí y ellos no pueden hacer nada ahí, que ese no es ningún delito, cantarlo. Toda la vida lo hemos cantado el himno nacional desde que estábamos en la escuela y ahora prohiben eso, de que lo canten ahí. Otra cosa, él ha estado enfermo y entonces ahí no se, no, no vuelven a ver a nadie, solamente, este, lo que ellos opinan nada más es lo que quieren hacer. Si hay enfermo no les importa, este, la comida no les importa a ellos ahí. Él lo que opina es que todo esté libre, porque lo primero que dice es viva Nicaragua libre. Entonces nosotros tenemos que respetar eso, que él quiere que esté libre, Nicaragua y él también. Lévis Artola fue trasladado a una celda de castigo el pasado mes de diciembre por haber cantado el himno nacional en la cárcel Modelo, donde se encuentra recluido junto a otros presos políticos. Mientras tanto, ningún policía, paramilitar o partidario del régimen ha sido investigado, detenido o procesado por la ejecución de más de 300 asesinatos que se encuentran en la impunidad.